Es un convenio de crear un centro de buenas prácticas y resolución de conflictos y convivencia de la Asociación de Escribanos, es el segundo que se firma en el país, el primero se firmó con la filial Ciudad de la Costa, es el segundo, se va a firmar con la ciudad de Paysandú, y es un centro de resolución de conflictos, donde se realizan mediaciones, conciliaciones, arbitrajes, facilitaciones, podemos dedicarnos a la docencia en mediación educativa, y son muchos los alcances que tiene este centro. Ya hace unos años que en la asociación contamos con un centro de resolución, pero esta es una nueva fórmula allornada, muy completa, de otro centro de buenas prácticas, que está apoyado totalmente por la Asociación de Escribanos del Uruguay, y UNIDEM, que es Unión de Mediadores del Uruguay, que es la primera embajada de paz que tuvo Uruguay, y su fundadora, Susana Galuso, es la primera embajadora de paz que tuvo nuestro país. Tras la firma de este convenio, ¿va a quedar operativo acá en Paysandú este sistema? Va a quedar operativo en Paysandú este sistema, a nivel particular de gente que quiera solicitar mediaciones, facilitaciones, o arbitrajes, o conciliaciones, es algo similar a lo que funciona en los centros del Poder Judicial, de mediación del Poder Judicial, nada más que esos centros son gratuitos. Indudablemente esto lo que hace es mejorar la rapidez con que se solucionan las cosas. Sí, la mediación es fantástica, o estos métodos alternativos, o ahora hay una nueva tendencia a nivel mundial, en lugar de llamar los métodos alternativos de resolución de conflictos, se los llama métodos adecuados de resolución de conflictos, es decir, que se adecuan a cada situación. Según la situación, podés hacer mediación, o facilitación, o arbitraje, o conciliación, y son métodos realmente adecuados y menos traumáticos que terminar en un juicio. Siempre que se realizan estos métodos, queda la instancia judicial abierta, por si no se llega a un acuerdo. Pero normalmente en la experiencia que tenemos es altamente positivo el realizar mediaciones, o conciliaciones, o facilitaciones, según el caso, negociación también, según el caso.